Música Hola amigos y amigas de Despierta FD por continuar con nosotros y ahora tenemos la entrevista especial, la entrevista central con el diputado Robinson Díaz, representante de la provincia de Santiago por el partido revolucionario moderno. Buenos días diputado. Buen día José, Julio, Patricia y a todo el público televidente. Muy contento de estar una vez más con ustedes. Sí señor diputado, siguen los aprestos relacionistas, el contubinismo ahora se habla, se dice en algunos corrillos que el danilismo tendrá votos de la oposición, que con eso le dará la posibilidad de habilitarlo. ¿Cuál es el ambiente que existe realmente en el PRM como organización en sentido general, independientemente de que tenga dos líderes cabecera, que es Hipólito Mejía y el señor Luis Avenader? Yo creo que independientemente de eso, nosotros tenemos que reconocer la manera mediática como el gobierno ha querido vender o ha querido introducir en la agenda nacional el tema de la religión. Hablar de la religión en la República Dominicana es hablar de otra violación más, una modificación más a la constitución de la república. Y nosotros cuando escuchamos en los medios y ponen entredicho que el PRM, que los legisladores del partido nuestro pudiesen hacer causa común con un tema de la religión, es insólito y es imposible. Y digo imposible porque nosotros nos reunimos siempre y la última reunión que sostuvimos con Luis Avenader, en el caso particular que pertenezco al equipo de Luis, que éramos 35 diputados, todo el mundo está claro, todo el mundo está convencido que el tema de una posible reelección es un atentado a la gobernabilidad en la República Dominicana. Pero los otros diputados, son 15 más, están en el equipo de Hipólito Mejía, sumamos 50, ellos también están en la misma tesitura, en la misma línea, es imposible pensar. Como hablamos de que para usted poder modificar la constitución en el caso de una reforma pensando en reelección, hay una división interna en el PRD, que ustedes la conocen, en el cual el equipo de Leonel Fernández tiene unos 34 que ya creo que me decía alguno de ellos que ya son como 40 diputados. Estamos hablando de 90 diputados, de 90 diputados que tenemos nosotros, equipo de Leonel Fernández, que son anti-reeleccionistas, igual que nosotros, más algunos como los partidos aliados, los partidos pequeños, como el caso de Alianza País, Frente Amplio. Es imposible lograr lo que ellos quieren lograr con una matrícula de 127 diputados. Es imposible lograrlo. Y pensar que hemos visto algunos diputados oficialistas, asalariados, que se han beneficiado de manera espantosa del gobierno, del PLD, y digo espantosa porque tienen nóminas, tienen contratas, diputados que andan en los medios de manera fascinerosa y de manera queriendo buscar cámara, vamos a decir, diciendo que en el PRM hay diputados que pueden votar por eso, no es más que busca cámara. En el PRM estamos claros, y voy a decir algo, si existiera la posibilidad de algún legislador, el PRM se va a quedar con dos o tres, con uno, con cuatro, con veinte, con lo que sea, será expulsado del partido. Claro y contundentemente el partido va a mandar señales claras de que si somos una organización que queremos ser diferente a los demás partidos del sistema que ya han fracasado, entonces el partido, tanto sus líderes, como decía José Luis Abinader y Puerto Mejía, están claros, serán expulsados deshonrosamente del partido. Pero entonces justamente, ¿por qué hacer tan reiteradas las advertencias por parte de Luis Abinader de que aquel que vote a favor de la reelección sería expulsado? ¿Hay alguna creencia, hay algún miedo de que algunos diputados cambien de opinión? Te reitero, nosotros tenemos nuestra posición, y lógicamente hay que entender que cada diputado tiene la facultad, tiene las atribuciones, y después que es electo por un pueblo, puede votar por lo que él entienda, porque a mí no me pueden obligar a que yo vote por algo que yo entiendo que es lo que yo creo. Lo que sí es que la línea del partido, la decisión del partido es en contra de una posible reelección por el daño que puede crear la República Dominicana, porque si a eso vamos, usted pensar que se está tratando de buscar, según los rumores de algunos legisladores oficialistas, hablar de que de 30 millones de pesos. Por cada legislador. Por cada legislador. Usted está hablando de que se está pensando en 800, 900 millones de pesos para comprar a legisladores. Eso es absurdo. Eso no cabe en un país como el nuestro. Y nosotros decíamos que en la Cámara Baja, eso no se va a conocer. Hágalo bien, sería un poquito hablar, quizás, no es la forma que uno debería, porque estamos hablando de que es un escenario que la democracia debe reinar, y si hay mayoría que se imponga, ¿verdad? Pero ahí es difícil que eso pueda pasar. La oposición es objeto de fuertes críticas, en el sentido de que se dice que está ausente, que no representa los principales problemas que tiene la sociedad dominicana, que no habla de la delincuencia, por ejemplo, el alto costo de la vida, que no toma como acciones que la gente se siente identificado con eso. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Yo debo decirte, Patricia, que eso es parte del discurso que usa el gobierno para eso. Y como ellos tienen controlado todos los medios de comunicación, ellos tienen una nómina tan alta que es vergonzosa, a lo largo de casi 11 millones de pesos diarios en materia de comunicación del gobierno. Ahí tienen controlado todo el sistema comunicacional de la República Dominicana. Y ellos usan esa muletilla. Pero yo, por ejemplo, permíteme... Un ejemplo si hacemos oposición o no. Nosotros tenemos una cantidad de proyectos como este, por ejemplo, que sometimos ante la Cámara de Diputados. Esta fue la interpelación que hicimos con el caso del procurador Jean Anais Rodríguez. Este fue otro, que está aquí abajo, de una investigación que nosotros depositamos en la Cámara Baja acoslación a una licitación de 500 millones de pesos del procurador para suplir alimentos a las cárceles del país. ¿El procurador? Sí, claro. ¿Y cómo así? ¿Su compañía? Explíqueme eso, explíqueme eso. Nosotros... Miren... Miren... Pero esto es un... Hagan un claso a eso. Esto es un documento verdadero, es un libelo, es un invento. Eso es un proyecto de resolución. Eso es grave, señor diputado. Miren la fecha que dice 8 de febrero de 2017. Acá arriba. Ahí lo pueden ver, 8 de febrero de 2017. Eso fue un proyecto de resolución que nosotros depositamos porque se supone, se supone, digo se supone porque además de que es constitucionalmente establecido, la Cámara Baja o el Congreso Nacional, dentro de sus facultades principales, es legislar y fiscalizar. Esto es fiscalizar. Esto es de un diputado de la oposición, en mi caso particular, que lo pueden ver, Robinson Díaz. Nosotros tenemos depositado, como este, hay 53 más proyectos que tienen que ver con fiscalización, con persecución de la corrupción, que reposan en las gavetas de la Cámara Baja. Perdóname, diputado, eso es con relación al procurador. Claro, esto fue una denuncia. ¿Qué dice? Una denuncia con relación a las licitaciones que se hacen en la Procuraduría para suplir los alimentos a las cárceles del país. En el cual nosotros recibimos documentación de que había una violación a los requisitos, al procedimiento como se eligieron las compañías para suplir los alimentos. Y que ligaban, y que ligaban al procurador en la selección a empresas fantasmas. ¿Y qué pasó con esto? Esto se somete para que se investigue, para que se profundice el caso. Esto es engavetado. Y, lógicamente, ahora sale a la luz pública de que quizás debería profundizarse este tipo de denuncias. Claro. Porque, realmente, si el procurador está vinculado a acciones como esta, siendo él quien debe ser el ejemplo en materia de persecución de la corrupción, entonces estamos mal. Si es él que lleva el principal caso de corrupción, como el caso de Odebrecht, y tiene casos como este pendiente de investigación, de investigación, no estamos diciendo que es culpable. Pero cuando usted habla que lo señalan, entonces él debe de acudir a la Cámara. ¿Cuál es la fecha? Eso fue de febrero de 2017. Ya dos años. Y ahora le sumamos... ¿No es por el dolor de la actuación de él en el Consejo Nacional de la Magistratura? Le sumamos el nuevo expediente con el tema de la violación al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura y la violación constitucional que se hizo violando los derechos de privacidad a la magistrada Miguel Germán. Que no defendemos a la magistrada. Yo no estoy aquí defendiendo a la magistrada. Estamos diciendo las cosas que se están haciendo mal. Pero estoy contestándote en la pregunta que me decía Patricia. El PRM hace oposición. Desde el Congreso Nacional, que es el principal organismo de fiscalización y control, el PRM lo hace. Ahí tenemos una gran cantidad de diputados que tienen iniciativas como esta. Eso es oposición. Cuando tú estás hablando de la malversación de los fondos del gobierno, del Estado, que se usa para cosas irregulares, donde hay denuncias de malversación, de dispendio y una gran cantidad de situaciones, de anomalías, eso es oposición. Pero cuando yo vengo aquí a un programa de televisión a decirle al país las cosas que están pasando mal, eso es oposición. Cuando Luis Abinader, por ejemplo, en el caso de antes de ayer, hizo una presentación, hizo denuncias graves con relación a violaciones que se dan en diferentes instituciones, propuestas que hace para que se pueda controlar el índice de delincuencia que hay, para que se pueda controlar la corrupción que hay. Eso es oposición. El PRM como oposición apuesta a que el PLD llegue dividido al 2020 o cuál es la posición del Partido Revolucionario Moderno ante esta situación de un candidato u otro. Es que nosotros hemos dicho, y tanto Luis e Hipólito Mejía, con quien yo estuve compartiendo la semana pasada, estamos claros, el problema de nosotros no es contra Leonel o Danilo, ni Amarante Baré, ni el otro que salió, que también fue el Ministro de Educación, porque el Ministerio de Educación... Navarro. Navarro pare, ha parido diferentes candidatos. Ese presupuesto es muy bueno, parece. El problema de nosotros no es porque ellos son todos iguales. Yo siempre he dicho, ellos son iguales porque vienen de la misma escuela. Y también decimos que el PLD tiene una gran ventaja, que ellos se cuidan y se protegen uno con otro. Y allá en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, hemos visto cómo se unifican ellos cuando se habla de endeudamiento una agenda del día. Hoy tenemos una agenda en la Cámara y posiblemente ni llene el quórum, no llega a 105, 106 diputados, de 190. Pero cuando se habla de un endeudamiento, de un préstamo como la línea de crédito, los 300 millones de dólares que se tomó, ahí llegan todos, se unifican y votan que sí. Cuando se habla de una interpelación o persecución de la corrupción, ahí se unifican y votan que no. O sea, que ellos seleccionan los temas. Ellos tienen dos temas fundamentales en los cuales se unifican, que es el endeudamiento y la persecución y la corrupción. Cuando se habla de corrupción, se tapan uno con otro porque son compañeros del partido. Y votan que no. Y votan que no. Pero cuando se habla de endeudamiento, todos van y votan que sí. Por eso yo digo, y les reitero a los compañeros de mi partido y a los líderes nacionales, no podemos estar a expensa de que si el PLD se unifica o no. Ni apostar a su división. Ni apostar a eso. Hablando. No tenemos que tener preparada una maquinaria, primero electoral, electoral que sea capaz de organizar los recintos electorales, los colegios electorales en todo el territorio nacional. ¿Para qué? Para esperar esa estampida que se va a producir en el 2020 de rechazo al gobierno del PLD. Y ese rechazo se va a traducir en votos. Y nosotros tenemos entonces la maquinaria electoral que pueda recibir, contabilizar, asegurar que nosotros vamos a hacer gobierno en el año 2020. Dentro del PRM hay tres figuras. Hay una que está emergiendo. Luis Abinader, que es el principal, el señor Hipólito Mejía también, que fue presidente de la República. Y Wellington Arnó, que también es diputado. La situación interna por la aspiración a la candidatura del PRM, ¿cree usted que eso genere algún tipo de dificultad o divisiones dentro del PRM justamente por ese cargo a que al menos estos tres han hecho público que aspiran? Te faltó mencionar a Ramón, Emilio Concesión, un gran amigo, que también aspira. Exacto. Cuatro entonces, tenemos cuatro. Y debo decirte que es la primera vez que yo veo cómo se está manejando el partido con la objetividad de que ellos quieren ir al gobierno o que queremos ir al gobierno. En mi caso particular, yo estoy con Luis Abinader y otros compañeros diputados, pero sin embargo, te voy a decir, yo reconozco el trabajo que está haciendo Wellington Arnó, que está caminando el país entero incentivando, motivando a las bases del partido. Pero lo de Puerto Mejía no tiene comparación. El Puerto llega a Santiago y a mí me gustaría participar con él por la forma dinámica y el aura que tiene y cómo maneja sus estructuras en Santiago. O sea, estamos claros los compañeros del partido, los dirigentes, medio, bajo, y la alta dirección del partido, de que el PRM si no llega unificado, no tiene ninguna posibilidad. Decía al principio, el PRM es la opción que la gente tiene que ver como la única opción que no ha fracasado en el sistema de partidos. Un partido que nace en el 2015 y aunque mucha gente me dice no, pero que son los mismos actores. Sí. Es cierto, pero es un partido nuevo. Es un partido que es nuevo en el sistema partidocrático. La reelección si pasa unifica la oposición. Podría romper esas divisiones que hay en la oposición si finalmente el danilismo logra la modificación de la constitución. Eso es proyección, es proyectando. No es que vaya a ocurrir así, pero todo está en el campo, en el terreno. Un caso descartado de antemano, pero suponiendo que ellos intenten modificar la constitución de la república. Te debo decir, la sociedad civil, empresariado, iglesias, partidos pequeños y el leonelismo que es una facción importante dentro del PLD, van a rechazar eso. Yo te estoy hablando que si tú me estás diciendo a mí que tú vas a usar todos los recursos del Estado para tú querer imponer una reforma para reelegirte, es un atentado a la gobernabilidad. Es que tú no puedes permitir o no se puede decir o no se puede crear el precedente que hemos tenido en la historia que todo el que llega quiere perpetuarse en el gobierno. Porque así lo han hecho los anteriores. Ya está bueno. Entonces, ahorita Luis Abinader es presidente y también va a hacer lo mismo. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que tenemos en los que tenemos aspiraciones para futuro? Justamente. O sea, no es verdad que este país tiene que ser gobernado por tres hombres o por dos hombres. Eso no es verdad. Que hay demasiado talento en República Dominicana y tú querer imponer los recursos porque lo penoso de esto es el uso de los recursos del Estado para montar esas maquinarias reeleccionistas. Justamente. Se está hablando, escucharon las notas de voz de la hermana del presidente, mi amiga Lucía, mi colega, que para preservar su puesto, se está hablando que usted tiene que usar los recursos del Estado y la presión psicológica a los empleados del Estado, del gobierno, para que eso se pueda mantener. Tratando de ser objetivos y teniendo en cuenta que ya Luis Abinader participó en un proceso electoral al cual no pudo ganar, ¿cuál es la mejor opción, tratando de ser objetivos, repito, la mejor opción a candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno de los cuatro que hay? Yo te puedo decir, o sea, yo estoy con Luis Abinader y estoy con él porque considero que es el mejor que hay, lo que tenemos. Ahora bien, te reitero, el PRM se está fundamentando o está de manera objetiva preparándose para que cualquiera que sea el candidato con una plataforma llamada Partido Institucional, cualquiera de ellos va a caminar porque debo decirte algo, el país, el país que ha sido sometido a un desborde en la delincuencia, en la corrupción, en la desiguridad ciudadana, en la impunidad, o sea, un desequilibrio, un descalabro en el sistema de salud en la República Dominicana. Yo tengo un caso muy particular que lo voy a mencionar que ayer me llamaron que murió un compañero, un amigo en Santiago porque le hacían falta dos pintas de sangre y fue al hospital Cabral Ibaez y no había sangre y le estaban cobrando 10 mil pesos. Una gente muere en la República Dominicana porque no tiene 10 mil pesos. Eso es imposible, o sea, eso se llama que un país que está completamente desconectado y se aprueba una línea de crédito de 300 millones de dólares que va a pagar diariamente 325 mil pesos de intereses sin usarla. Pero no es una desventaja que ya Luis Abinader haya perdido una candidatura. No, acuérdense que Luis Abinader comenzó en un proceso que un partido que acababa de hacerse en unas condiciones que no teníamos ni siquiera una plataforma electoral nacional y lo hizo desde un tremendo desempeño logrando un 35% a nivel nacional. Robinson, diputado, lamentablemente llegamos al final. Se va rápido el tiempo. Como usted se va rápido, esperemos que en otra oportunidad usted esté aquí con nosotros y gracias por esas informaciones y por esa orientación a la gente del Partido Revolucionario Moderno. Mira, más que todo, finalmente, quiero decir algo. El PRM está en este momento abocado a un proceso de inscripción. Tenemos dos compromisos. Uno, preparar e inscribir, hacer un padrón que hoy, debo decirte, que ha incrementado en más de un 25% con relación a lo que teníamos en el primer proceso. Estamos hablando de que ya llevamos casi 800 mil gente. La gente se está inscribiendo, que se inscriba todo el mundo que está en contra de las medidas erráticas del gobierno. Y segundo punto, a los dirigentes del partido, enfocarse en el tema electoral a nivel nacional. Bueno, será mañana que nos volvamos de nuevo aquí en Despierta RD. Gracias a Patricia y a Julio Vargas que han estado hoy acompañándonos debido a que aquí estamos de fiesta. Loreny y Caminero, saludos a ellos si están despiertos. ¿Verdad? Y a ustedes, continúen con toda la programación de Telecentro, que este es su canal. Nos vemos. ¡Gracias!